¡Buenos días! ¡Buenos días, mis chicas! ¿Cómo van? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bueno, nosotros por aquí estoy con mi enfermukis. Enfermukis fue al dentista y pues está que que muere. Ustedes saben, los hombres siempre se quejan más que las mujeres. Las mujeres podemos tener todas las enfermedades posibles que creo yo que somos menos quejosas que ellos. Pero a ellos les duele la pestaña, les duele la ceja, les duele el ojo y no pueden hacer nada. Una gripe les mata a ustedes. Pero bueno, aquí vamos. Le voy a llevar a cuponear a mi esposo. Nos estamos yendo ahorita para Ulta porque hay unas cuantas cosillas ahí que se me quieren pegar. Entonces les voy a compartir eso. Pues eso ya lo vieron ustedes en mi canal Cupones Gratis. Me pueden encontrar también por aquí abajo. Les voy a dejar el link para que si no me siguen, me vayan a seguir. Así vivan en otros países. Síganme para que vean aquí cómo se cuponea, mis chicas. Cómo se cuponea. ¿Va a entrar conmigo? ¿No? Estás como hinchado el cachete. Sí, me pusieron. Me pincharon. ¿Eh? ¡Uy! ¡Hable! Que me pincharon. ¡Ay, qué chistoso que te pareces de esos hámster que tienen las bolitas aquí guardándome! Parece ese que vimos en la televisión. Que iba, que se salía de la jaula y después escupía ese montón de papel. Así, ¿cuánto me trajiste mis cupones, no? Aquí. Es que los hámsters dicen que tienen esa habilidad de guardar comida en la boca, pero también pueden transportar como papel y cosas así para hacer sus nidos. No nidos, como en su casita, pero tienen la habilidad de meterse eso en la boca y que en eso no salgas mojado. Pero sí, ni nada. Ahorita, ya saben, no sé, cuando él está, no trabajó y porque eso mismo tuvo que irse al dentista y dice que nos vamos a ir a comer a Aijo. Es que con él no hay como dieta, no hay como nada, pura comedera. Es pura, pura comedera. Entonces, sí, chicas, vámonos ahorita a Ulta. Este, ya nos abren ahorita la tienda y quiero ver, a ver, si es que encuentro algunas cositas por ahí. Ya les compartí un video, pero quiero ver ahí si tienen más cosas para que también puedan aprovechar. Bueno, espero que ya hayan ido cuando ya les mostré el video. Entonces, sí, vámonos. Vinimos para Walmart porque necesitamos comprar unos medicamentos. y voy a comprar la pintura para los muebles de tela. Dicen que no los pinte, que los tapice, pero ya vi videos de esos de que los tapizan y así. Y no, cuidado. Y no, es muy difícil, no creo poder hacerlo. Entonces, pues, no, mis chicas, no voy a poder tapizar. Eso está muy, muy, muy difícil. Miren, mis chicas, estoy esperando la salsita fría. Está a media hora. Este aquí está a media hora. It's working, man. Y miren que... ¡Ah! Y te sale vacía. ¡Ensense! ¡No le salió nada! ¡Qué goce! Vamos a ver, Ani, cómo me sale. Estoy esperando. También una hora. Llevamos para hacer brownies, mangonada, unos bocaburguers, galletas ojo, cajín, unos burritos para mi esposo. ¿Y qué pasó? Cuando tienes suerte y te sale la botellita, y a mi esposo, vacía. Vamos a ver dónde está. Ya sabemos dónde se metió este señor. ¿Qué está buscando? Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. A mí sí me salió. ¿Cuántas gracias lasañas? 7 dólares. Vean, mi amor, sí me salió. ¿Sí salió? Ese es uno. ¿Viste? Que tú no eres cuponero, mi amorcito. Por eso no te dijeron. Va, sí, o... Dicen que qué barata es la lasaña. 7 dólares, no. 7 dólares, no. Es muy caro eso. 10 dólares. 89 dólares. 90 dólares. Sí. ¿Qué ここ es el 50 biote? ¿Tú? 20 dólares. No. 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 panquecitos, huevito, tengo tocino, tocino de pago para mi esposo, jamón, este café no sé, no me gustó este café, no sé por qué, y él se pidió jamón, ¿cómo es el omelette? de fajita, también respectivos pancakes, pero este café pésimo, más rico es el de la casa, ¿y por qué tú tienes tres pancakes y yo solo tengo dos? Tienes tres, dos, uno, dos, venimos para Hobby Lobby, aquí así como él, uy, como él me anda a traer de arriba para abajo, yo también, quiero comprar una, la pintura no encontré en esta Walmart, entonces vamos a buscar, aquí me dijeron que aquí hay esa pintura para los muebles, no, eh, busqué online, pero está bien cara, ay, qué frío aquí, entonces, y también vamos a ver unas decoraciones para otoño, pero no le dije nada, porque si no, no quiere venir, bueno, bienvenimos a la sección de decoraciones y estoy buscando unos cositos de estos para la mesa y los manteles, y también estoy buscando un camino de mesa, estos creo que son individuales, este camino de mesa de aquí, no sé qué tan grande esté, pero este es el que quiero, cuesta 14, este está 50% de descuento, y estoy buscando también unos, 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 unas, ¿cómo se llama? servilletas, para ver cuáles las ponemos, creo que esto sería mucho en servilletas, voy a ver si es que hay unas de color, como más mates, no mates, sino, miren, estos de aquí también quedarían bonitos, porque estos no están tan caros, estos también quedarían bonitos, ahí, vamos a ver, bueno, mis chicas, voy a estar haciendo una salsa, por ahí mi esposo está trabajando en terminar la cocina, voy a hacer un experimento, bueno, no digo un experimento, pero voy a tratar de hacer una salsa roja con chiles, no sé qué clase de chiles hay, son, o el nombre de esos chiles, ya les voy a mostrar cuáles son, tengo aquí tomatillos que compré en la tiendita mexicana, voy a usar como unos 20 de estos, de estos tomatillos, y le voy a, los voy a poner a coser, ahorita los voy a pelar, les voy a quitar la cáscara, recuerden que yo soy de Ecuador, y pues cualquier cosa, cualquier fallo por ahí, me disculparán, las que son mexicanas, porque pues ustedes saben, aquí estoy aprendiendo a hacer estas salsas, porque ya no quiero salsas de bote, quiero mis propias salsas, entonces, bueno, miren, hay unos que están medio podridos por aquí, pero vamos a pelar todos estos tomates. Bueno, este es el chile que voy a estar usando, chile de árbol, ya lavé los tomates, aquí se me fue uno podrido, creo, bueno, lo vamos a poner todos, ya lavé el tomatillo, y le voy a poner este chile de aquí, no lo voy a freír, porque ya me advirtieron que voy a toser si lo frío, así que no lo voy a freír, solamente lo voy a poner en agua, voy a utilizar este, voy a utilizar este, voy a usar ajo, y un pedacito de cebolla, es lo que voy a estar utilizando para cocinar todos estos ingredientes en agua. Bueno, ahí van este, los tomates, ya se me fue una cáscara, los tomatillos, o tomates, ahí están, y le voy a poner como una manito así, de lo que viene siendo el chile, ya les dije que yo no lo voy a freír, y déjenme les muestro que le voy a estar poniendo otro chile diferente, porque me dijeron que lo ponga así, para que no esté tan picoso, no me vayan a criticar, hasta en los comentarios, si tienen una mejor receta, déjenme aquí abajo, para yo ir perfeccionando, recuerden que esta es mi primera vez, ok. Bueno, entonces, miren, le puse chile, este chile de aquí, que es el chile de árbol, le puse otro chile puya, y le puse cebolla, ajo, y el tomatillo, así que ahí voy a esperar a que se hierva todo esto, y vamos a ver qué tal sale. Luego les cuento a ver si es que me quedó bien, si está, yo sé que va a quedar más rica que las de los frascos, pero vamos a ver. Están los chiles, la cebolla, el ajo, el tomate, todo ya está listo, lo puse en esta de aquí, que es la ninja, como va, ahí, y vamos a ver, llegó el momento de la verdad, puse también sal, y todo lo demás, así que, aquí vamos a ver cómo sale esto. Gracias. Y bueno, mis chicas, Así me quedó la salsa, pienso yo, no sé, ahí díganme ustedes en los comentarios, qué creen, creo que tenía que dejar el, cómo se llama, el chile que se cocine más, probablemente, o tenía que dejarle que se licue más, no sé, pero ahí ustedes déjenme en los comentarios sus sugerencias, sus opiniones, qué hice bien, qué hice mal, y si todo hice mal, déjenme una receta por ahí. Ya saben que esta es mi primera vez, todavía no pruebo la salsa, pero ahí está el que la va a probar. Trabaje, 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 mis chicas, todavía no hemos terminado esa parte de la cocina, pero vamos a ver, yo creo que sí me quedó buena. Ya hicimos la salsa, ¿qué tal me quedó? Mentiroso, todavía no pruebas. Au, mi pelo. Dice que está, que, este, dice que está, que huele, está, o sea, le doy, me decí, da ganas de toser, mis chicas, y me pica la nariz un montón, porque, no sé, creo que no estamos acostumbrados a esta tan fuerte. No, todavía no la probamos, ahí está, ya no soy ecuatoriana, soy mexicana. No, mentira, mis chicas, este, ecuatoriana de corazón, pero siempre es bueno aprender cosas nuevas, siempre es bueno, pues, ustedes saben, aprender, aprender, aprender. Deme virando las tortillitas, por favor. Au, pero sí. Y voy a, vamos a comer eso con tacos de papa, que es carne molida y papita ahí, y una Coca-Cola, una Coca, 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 mi amor. Para usted. Bueno, miren, mis chicas, tacos de papa, papa, carne molida, la salsa, aquí están estas tortillas de maíz, las otras tortillas de harina. Estas papas se va a comer mi esposo, que son unas lap over que dejó, y ahí tiene, él tiene pollo, tiene pollo, tiene pollo, y la Coca, que no puede faltar. Y bueno, cuidadito Mateo con la salsa, vamos a ver la lección de Mateo de la salsa. ¿Qué pasó de la salsa? ¿Qué está? De proveer así. ¿Y? Está picante. Del 1 al 10, ¿qué tal? No sé, me hizo sufrir. Échale sabor, para que baje el picor, mijo. Sí, porque si no. Si no, ¿qué? Estoy sudando. No sé si no. No sé si no. No sé. Gracias.